44 los minutos que pasan ya de las 8 de la mañana, la verdad es que no se ha movido el termómetro, seguimos marcando 9 graditos ahora en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital, en esta jornada de martes 22 de octubre. Hoy te recuerdo que vamos a llegar a los 17 grados de máxima y que las temperaturas mínimas van a ser de 7 grados de momento, no hemos llegado a esos 7 grados porque amanecíamos hace casi una horita que comenzábamos este tiempo de radio con 9 grados que son los mismos que tenemos ahora. Vamos a hablar como cada martes a esta hora de micología. Y si hablamos de micología, ¿qué hacemos? Pues acercarnos hasta Montes de Soria para saludar a José Antonio Vega. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, Alfonso. ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo. Pues cansados un poco ya de pueblos de montajes. ¿A dónde queda, eh? Un poco, ¿a dónde queda? Hemos empezado, hemos empezado, pero es que el comienzo está siendo un poco duro porque las exposiciones son más complejas de lo que parecen y el montar, desmontar, trasladar, ir a otro pueblo, volver a montar, pues lleva su trabajo. Y bueno, ayer el día fue un poco más difícil porque se nos hizo más largo, pero bueno. Pero bien, ahí está, ya montada nuestra exposición en el Centro Comercial Camaretas, en la segunda planta. Y les invitamos a todos nuestros oyentes, pues a que se acerquen por allí y disfruten de esta pedazo de exposición y que a partir del jueves contará con un complemento imprescindible, que es una exposición de setas en fresco. ¿Y por qué el jueves? Pues porque si las ponemos hoy se nos han podrido de cara al fin de semana, entonces hay que dejarla, hay que ponerla a plazos. Más claro imposible, Toño, amigo. Es que es así, es que las setas tienen su tiempo y en un sitio donde además hay tránsito, hay calefacción y demás, pues claro, hay que optimizar y bueno, pues ahora van a disfrutar de la exposición Mico Hábitat y luego a partir del jueves estará ya desde por la mañana instalada la exposición, la misma Mico Hábitat y complementada con la exposición de setas en fresco. Porque es verdad que cuantos más visitantes esperamos va a ser de cara hacia el fin de semana, el viernes, el domingo no, porque está cerrada la segunda planta del centro comercial y no van a poder verla, pero eso jueves, viernes, sábado y domingo, o sea, jueves, viernes y sábado, perdón, pues van a poder disfrutar de ver esas setas que salen en estos momentos en nuestra provincia, que esas son las setas en fresco. Y luego la exposición Mico Hábitat, que bueno, pues que creo que ha quedado preciosa, además de una iluminación muy buena la sala donde se ha instalado y que nos va a ayudar a disfrutar un poco más de esas recreaciones de hábitat que se han hecho. Qué bueno. De momento, tanto con las exposiciones como los talleres que está habiendo, etcétera, etcétera, contento, ¿no, Toño? Estamos viendo que, jolín, que bastante gente que sigue teniendo mucha aceptación. Es nuestro Mico Tour de otoño. Sí, sí, la verdad que está teniendo muchísima aceptación. O sea, el exitazo de Almarza ha sido, pero, tremendísimo. Y es gracias también a la implicación total del ayuntamiento, que es uno de los ayuntamientos ejemplares en cuanto a la buena relación, a la implicación total con el trabajo con Montes de Soria, con la micología, con la apuesta por este recurso que llevan desde hace muchísimos años organizando jornadas. Y bueno, pues al final, gracias a esa implicación, a esa buena colaboración, a ese trabajo conjunto, pues estas jornadas del Mico Tour de otoño que se estrenaron allí en Almarza, pues han sido, vamos, un exitazo total. Tanto en público como en la aceptación de la gente, la gente salía maravillada, o sea, maravillada. Estaban entusiasmados de cómo estaba el local tan bien decorado por parte del ayuntamiento. La exposición, Mico Habitat, que estábamos un poco expectantes por la opinión pública a ver cómo la recibían. Bueno, pues todo el mundo, de verdad, que nos ha transmitido la más sincera enhorabuena por el trabajazo, por el resultado de la exposición, que según la gente es preciosa, que está muy, muy, muy lograda y que además es muy, muy didáctica. Y que bueno, pues todavía nos echan la bronca porque es la pequeña bronca, vamos a decir. Es que faltan los nombres comunes de la seta. Ya, pero es que... Ah, claro, es que no. Es que es difícil. Exacto, es muy difícil. Porque ponemos los nueve nombres del Níscalo para ver en cada comandante de Soria. Claro, por eso. Y si viene uno de Bilbao, que se lo ponemos también en Euskera para que lo vean y lo entiendan. Sí, sí, sí. Pero bueno, que es un poco broma, que llegaremos a hacer eso, no sé si ensuciando, entre comillas, las recreaciones de los hábitats, con más chapitas de madera que hemos colocado con los nombres. ¿Más alturas? A lo mejor... Ah, vale, más chapitas, vale, para los nombres. No, más chapas. Sí, 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 sí. O plaquitas de madera. O a lo mejor lo que hacemos es editar un folleto, un díptico o un folleto que sea explicativo de la exposición, en el cual, pues sí que pongamos, donde pongamos el nombre en latín, pongamos al lado sus nombres más tradicionales. Ajá, que en el caso de algunas, pues como decías tú antes, son muchísimas y cambia incluso hasta de, ya no te hablo de provincia o de comunidad autónoma o de idioma, sino que te hablo de, como has dicho tú antes, de la misma provincia de Soria. Soria, nueve denominaciones del Níscalo. Impresionante. Pero bueno. Es lo que hay, es lo que ha habido siempre, así que el resto, contento con eso, Toño, contento también con la... Bueno, en Regumiel también, en Regumiel también ha tenido mucho éxito, el taller de cocina que se hizo el domingo, la salida al campo, la clasificación y exposición de setas en fresco, que estaba además Chepe, que es José Cuesta Cuesta, que es un magnífico micólogo afincado en Canicosa de la Sierra, al lado de Regumiel. Y bueno, pues realmente es un lujo contar con todos los profesionales que contamos durante el Mikotour, pues porque dan una calidad impresionante a todas las actividades que llevamos a cabo. Pues sí, desde luego que sí que todo eso suma y contar también con grandes profesionales, como dices, es también muy importante. En la campaña, Toño, también contentos con ella, ¿cómo va de momento? Bueno, pues ahora estamos un poco prestantes a ver si el Boletus empieza a despuntar por segunda vez, y sobre todo en algunas zonas que hasta ahora ha sido menos benévolo en cuanto a su aparición. Pero ahí estamos esperando, o sea, yo creo que todo el mundo puede estar contento porque ha disfrutado de coger, vamos, mis calos, todos los que ha querido y más. Han podido coger setas de cardo muchísima gente, también un montón. Yo creo que en su momento cogieron amanitas, ahora ya no hay, pues porque ya estamos fuera del momento. Bueno, todavía aparecen algunas, ¿eh? Que nosotros con una ruta guiada el otro día estuvimos en una zona y cogieron un par de amanitas, amanitas cesáreas. Con lo cual, pues todavía nos sorprende el campo. Bueno, las temperaturas que tenemos son casi todavía de finales de verano en lugar del otoño. Y en el caso de Boletus, pues eso, yo creo que también se ha podido coger en muchas zonas. Lo que pasa que, bueno, tal y como están las condiciones de humedad en el monte y demás, pues bueno, todos estaríamos encantados de poder ver esa fructificación de Boletus mucho más extendida en la geografía provincial y quizá, pues esperábamos que fuera mucho más potente ese brote o esa producción y que realmente se dieran unas grandes recolectas. Pero bueno, pues yo creo que la gente que se está aventurando más a zonas un poco desaconsejables por el tema del acaro rojo, pues están encontrando Boletus porque se están yendo a la zona norte, a la sierra. Pero bueno, yo siempre he dicho que a mí le pueden dar dos duros a los Boletus y si me tengo que traer en el camino una colección de acaro rojo es que me va a dejar durante una semana fastidiado. Opino igual que tú, exactamente. Una vez me pasó y dije, Santo Tomás, una y no más. Una y no más, ahí está. O sea que... Hay gente que dice que sarna con gusto no pica, pues pica, pero bien. Pica y muy bien. Te puedes rascar además desde los pies hasta el cuello. Sí, el cuello, las axilas. Pasando por absolutamente todos los sitios. O sea que no es agradable en absoluto. Así que... Una cosa que sí que quiero, ya que estamos hablando de lo del acaro rojo, que en las redes sociales la gente es muy graciosa. O sea, la gente se me hace de risa porque nosotros llevamos ya desde hace tres años anunciando la presencia de acaro rojo, poniéndolo en las redes, poniéndolo en la página web. Y cuando se hace eco un periódico de aquí de Soria, se hace eco de la noticia, empiezan a comentar. A buenas horas, a buenas horas. No sé qué. Ahora anuncian. Pues si ya llevan no sé cuánto tiempo estando. Claro, pues es que el periodista correspondiente pues ha visto que hemos publicado quizá una alerta a mayores para que la gente, porque claro, nosotros, a todo el mundo que nos llama, a todo el mundo, y el que nos escribe por correo electrónico le decimos, peligro en la zona, no recomendamos. Además, que es así, no recomendamos ir a toda la zona de Cebollera, desde tal zona a tal zona. ¿Hay boletos? Sí, pero hay esto otro también, por lo cual no recomendamos. Y bueno, pues luego hay gente que va sin ni siquiera preguntar, o aunque se lo hayas dicho, y luego te escriben, es que no pensaba que esto era tanto, o te llaman y te dicen que se han ido de excursión por allí, y que se han ido con los perros, y que claro, se les han puesto mal los perros. Es que eso es peligrosísimo también. Luego hay gente también, súper graciosa ya, que estos son los que decimos, los que vienen dando lecciones de cómo hacer las cosas. Es que, claro, tenéis que poner señales luminosas, florescentes, en el perímetro del monte donde estén los ácaros para que no entremos. Claro, y cuando haya garrapatas también, y cuando haya culebras también, y cuando haya mosquitos también. Claro, porque es que, a ver, lo que hace falta es que uno cuando va a los sitios se informe un poquito. Si va a coger setas, si entra en nuestra página web, ve la información. Solo para eso, solo del ácaro. Típicamente, claro, y en las redes sociales lleva puesto, ya te digo, desde hace tres años, ya vamos advirtiendo todos los años. Entonces, claro, pues luego la gente, pues si no se informa, también hay que pedir un poco eso, la responsabilidad a cada uno. Si no te informas, lo que no puede hacer es ponerte por todos los sitios es la información, porque estaría todo, pues, bueno, no la leeríamos. Tú pasas delante de los sitios donde hay 200 carteles puestos y al final pasas de largo porque hay tanta sobreinformación que ni siquiera te paras a leerlo. Cuando hay un solo cartel, a lo mejor, quizás es cuando te paras y te fijas. Y luego también escucha una cosa, Toño, que si alguien va allí y por mucho cartel luminoso que vea, seguro que la reacción, no de todos, porque hay gente que también, lógicamente, es responsable, pero mucha gente diría, ve, 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 que esto que no será para tanto, que tal. Mira, te voy a poner el caso de este fin de semana. A mí me dio vergüenza absoluta. Estábamos con un grupo, con una excursión que vinieron desde Valladolid a hacer una ruta micológica, les acompañamos, estábamos en una zona en la que había montería y estaban cortadas las pistas, con señalización y demás. Bueno, nosotros nos avisaron de que estaba esa montería, nosotros estábamos en otra zona distinta del monte, entrábamos por una misma pista, pero nunca accedíamos hacia la zona donde estaba la montería. Los caminos cortados con cintas y con señalización. Bueno, pues nosotros, sabiendo que estaba la montería en esa zona, seguíamos la pista para arriba y siempre en la margen izquierda. Pues nada, los coches entrando directamente al lugar de la montería porque habían roto la cinta que cortaba el acceso de esa pista. Si hay una montería en la que hay 30, 40 personas cazando, que hay perros, que además es que se ha señalizado correctamente y se ha prohibido el paso por algo, por la seguridad, porque la gente está haciendo una actividad en la que no puede haber otras personas dentro, ni entrar con vehículos, ni entrar andando, ni nada. Bueno, pues era impresionante ver los coches entrando por esa pista, por la única fiebre, y ya voy a pensar en psicopatía, de coger setas. Llega un momento en el que son psicópatas de las setas. La gente que es capaz de saltarse una señalización y de meterse en una zona donde sabe que hay producción de setas, importándole un pito la señalización sobre una montería cuando está en riesgo su salud y la de los que están allí. Porque, claro, el susto y la desgracia que puede ocurrir cuando un cazador se encuentra con una cosa que en vez de ser un jabalí o un ciervo o un corzo, es un señor buscando setas o un coche pasando, y ya no te digo la parte emocional y de problemas que se puede encontrar si una persona dispara y realmente le acierta por desgracia a una persona que se encuentra en ese trayecto. O sea, es que yo no sé, la gente es verdadera. Algunos, ya te digo, son psicópatas de las setas. No, no, es el ansia, el pensar, va, si aquí qué más da, va, si aquí tiene que haber, va, si da igual el ácaro, va, si da igual si hay una montería, y es que no nos damos cuenta hasta que no pasan las cosas. Y cuando pasan las cosas, pues por desgracia, generalmente suele ser como un todo en la vida demasiado tarde. Por lo tanto, vamos a poner un poco de sentido común, que muchas veces solo con eso, con el sentido común, ya vale para protegernos y proteger al resto. O sea que, pero bueno, el sentido común precisamente es lo que también muchas veces parece que falta. Parece que nos falla, ¿verdad? Sí, eso es. Oye, Toño, lo que más hay ahora, ¿qué son? Nícalos, esta afirmación que acabo de hacer, o sea, es tan generalista, tan básica, podría decir, pero bueno, me la compras. No, no, yo compro la razón, no, no, sí, te la compro totalmente. Hay una producción, todavía se mantiene una producción de Níscar, es muy importante, es verdad, que está cambiando las zonas, zonas donde hasta ahora no se había dado esa gran producción o que se ha retrasado un poquito en las semanas, se está manteniendo esa producción, que quizá, vamos a decir, que es en menos altitud, en zonas incluso más centradas en la provincia de Soria, no tan al norte geográficamente, sino que esas producciones se han centrado mucho más a la zona de Pinares Llanos, que ha ocupado una extensión vastísima, estamos hablando desde la comarca de Almazán hasta la comarca de Burgodiosma, San Esteban de Gormá. ¿Nuestra zona? Por toda esta zona nuestra, pues es verdad que todavía hay una producción muy importante de Níscalos, pero bueno, no quita para que eso, porque en toda la zona de Pinares también siga habiendo Níscalo y estén saliendo Boletus, pero de una manera muy tranquila, que es lo importante, y que poco a poco la gente que vaya dándose un paseo vaya cogiendo. A veces es necesario incluso que frene la propia naturaleza, nos enseña que cuando nos estamos pasando un poco en ser avantos, ella dice, pues ahora os vais a fastidiar, ahora voy a frenar yo aquí un poquito y vais a coger lo que yo quiera. La naturaleza es sabia. Eso es muy bueno. Nos debería dar más lecciones de esas en muchas ocasiones. La verdad es que sí. Yo creo que es importantísimo al final el que controlemos un poco todo esto. Ahora viene un poquito descenso de temperaturas. Bienvenido seas, que ya es hora de que venga un poco el frío, porque si no, pues toda la producción que está saliendo, no sé si un 50% por lo menos, está actualizada. Eso es. Entonces, pues vamos a intentar a ver si con estas temperaturas un poquito más frescas, que vamos, que tampoco se pasa nada, porque hoy las temperaturas de esta mañana, a las seis y media de la mañana o las siete eran de trece grados en Soria, me parece, pues chico, tampoco es el que se haga frío. Deberían de estar para mí y creo que para mucha gente, no creo que me equivoque demasiado en esta afirmación, que fueran por la noche y por la mañana, no por encima de cinco a diez grados, al máximo de diez grados, nunca más, porque necesitamos ese frío también para que se activen otras especies micológicas. Estamos avanzando en el otoño y necesitamos que vayan apareciendo otras para que no aparezcan, además de, o sea, para que aparezcan esas nuevas y para que no aparezcan las que tenemos parasitadas, lo que hace falta es que hagas esos fríos, esos normales de esta temporada, no otra cosa. No necesitamos las grandes heladas, necesitamos que baje la temperatura y ya está. Efectivamente. Y las máximas, por supuesto, 20 grados, es otra cosa que no es normal y que no queremos en esta temporada. Ya nos dice, por aquí, mensajitos ácaro, animal de compañía que produce sensaciones agradables, gratificantes y placenteras, con ironía. Pues mira, lo ha dicho, lo ha descrito muy bien. Para todos aquellos amantes del riesgo, pues ya sabéis. Efectivamente. Es una aguantelita por ahí a zona, por la póveda, por la cebollera, por ahí arriba. Y nada. Y os lleváis un animal de compañía a casa, eso es. Nos dice también aquí Tomás, ya lo dice el refrán, si quieres boleto, tú ráscate el muslo. Y decía Abelino Hernández que la única manera de doblegar a la naturaleza es obedecerla. Y es verdad. Ahí está, sí, sí, ahí está, ahí está. Es verdad. Oye, tenemos unos oyentes que son top, ¿eh? Sí, 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 en este caso los comentarios son de un 10, ¿eh? Así de claro. El amigo Tomás es muy crack, ¿eh? Sí, 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 de verdad, de verdad. Que su refranero es amplio y extenso muchas veces. Así que, Toño, todavía nos quedan unos días, ¿no?, de temporada. Esto no acaba. Si acompaña el tiempo, hemos visto que esto se ha alargado hasta... Hasta, vamos, hasta Reyes, ¿no? Bueno, el año pasado más de Reyes, hasta el 15 de enero me parece que estuvimos cogiendo setas sin problema el año pasado, en muchas zonas, ¿eh? No en todas, pero en muchas zonas. Sí. Y luego, aparte, es que nos queda todavía no solo un montón de temporada micológica como tal, sino un montón de temporada del Mico Tour, que tenemos más de la mitad todavía de la temporada, porque esta semana, pues, estamos en Golmayo Camaretas, pero es que después, fíjate, todavía Borovia, Canicosa de la Sierra, Estejón, Beratón, Trébago, Lubia, El Rollo, Montejo de Tiernes, Cabrejas del Pinar, San Leonardo de Yagüe, Ágreda, Fuente Tova, Ólvega, Berlanga de Duero, Quijosa, Sotillo del Rincón y Sotos del Burgo. O sea, que, Belita, lo que nos queda todavía, lo que nos queda, pero sobre todo lo que les queda a los amantes de la micología por poder visitar, disfrutar y participar en todas las actividades, talleres y exposiciones que vamos a desarrollar por toda la geografía provincial. Que es mucho, efectivamente, y de lo cual iremos hablando a lo largo de todas las semanas. De momento, como decimos, como he dado con ese mensaje, el de responsabilidad, el de sentido común, el de hacer una recolectada sostenible, el de respetar el monte, el de si vemos basura tirada no cuesta nada, llevárnosla también, lo podemos dejar mejor que lo hemos encontrado y cumplir todas las normas, todas las reglas, ir con nuestro permisito, bien, coger lo que se debe coger, con los tamaños que se deben de coger y disfrutarlo sobre todo mucho, que es lo más importante. Toño, te veo en camaretas, mil gracias, amigo. Venga, un abrazo a todos. Un abrazote. No quiero más dramas en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!